Estaré contigo Cuando me lo pidas En tus noches largas De sábanas frías Cuando ya no puedas Conciliar el sueño Cuando tus deseos Llamen a su dueño Estaré contigo Cuando tú lo quieras En el crudo invierno O en la primavera Cuando necesites Volar a otro mundo En un beso alado Sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterar Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Estaré contigo Cuando estés cansado Cuando estés cansado De tenerlo todo Y no sientas nada Cuando estés cansado Cuando estés cansado Cuando estés cansado Lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo Y el tuyo es mío Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterar Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Y quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento